Cuenta la leyenda que mucho ha sido atrás, mucho mucho ha sido atrás, pues en una iglesia que había allí desaparecieron las formas y el cali y el cura todo ha pasado esto y buscándolo, todo el pueblo buscándolo y no aparecía, pasaron tres días y eso no aparecía. Y hay una mujer en su casa y se da cuenta que ella tiene una imagen del niño Jesús y que en vez de tener las manos para arriba, las manos del niño Jesús están señalando para el lado, de pronto. Y se le digo al cura, dice, mira que mi niño Jesús está señalando aquí la casa de al lado. ¿Por qué será? Pues efectivamente fueron a la casa y en las cuadras entre la paja, ¿qué se encontraron? El cali y las formas que habían robado. Entonces, eso se interpreta como un milagro y en la casa donde supuestamente apareció tal y la forma, es donde se hizo el convento y la iglesia que está allí. Y está el niño Jesús, que el niño Jesús creo que está entrando al final del todo a la izquierda. A lo mejor no lo veis, porque, bueno, es un niño Jesús, es muy pequeño y porque no aparece un niño Jesús, porque tiene una placa muy larga, una cura muy grande. No es la imagen del niño Jesús que estamos nosotros acostumbrados. Aquí también hubo otro milagro, ya que aquí en la parte de afuera, a la afuera de Alcoy, estaban unas curas de retiro y se le apareció la imagen de la Virgen en un lirio. Se interpreta como otro milagro, y entonces en ese sitio hay una ermita y hay una romería que se va allí a la Virgen del Lirio. Por eso, el nombre del lirio en local aquí es común, por ese milagro que hubo. También deciros que aquí, esta iglesia es de la más antigua, porque el resto de iglesias fueron, uy, aquí la gente va muy abrida. Y esto es que el terreno es complicado, por eso de la orografía del río. Me habéis comentado varios, por cierto, me acabo de caer, que eso que en valenciano estaba todo escrito en el museo arqueológico. Yo ya había dicho, todo el valenciano por delante, que no son despectivos con el castellano ni nada de eso. Pero, su costumbre y demás, todo lo primero en valenciano siempre. Y lo primero y lo segundo y lo tercero. No hay iguales, no hay iguales. En el ciudadano, en Cataluña hay hospitales, pero tiene puesto... No valenciano ni catalán. No en catalán, hasta la receta, valenciano. No, no hay iguales. Están volados, ¿no? No. Mirad, aquí de frente, tenemos... Ahora sí, Búrcate, no vio. De frente aquí tenemos la iglesia. La otra que está a la izquierda es que hay una que es San Cosme y la otra es que tienen la torre prácticamente igual. esta parte de aquí abajo que hay muchos edificios abandonados estas eran las primeras fábricas aquí el testil y demás que todo esto en el lecho de río se ha ido quedando abandonado que veis que la mayoría están abandonados y aquí ya si os vais fijando se pueden ver alguna fachada de estilo modernista pues de esas burguesas de esa gente pudiente que vivía aquí y se hizo su casa un tenente con centena sería lo mismo porque lo que pasa es que aquí a lo grande y que esa industria se ha mantenido mira vamos para aquí y nos vamos a ir de aquí a las seis y media no puedo dejar más tiempo porque entre que nos bajamos y demás entonces ahora nos bajamos y yo digo quien quiera venir conmigo a ver el puente la iglesia de San Jorge y la plaza por dentro viene el que se quiera queda por aquí por su cuenta seis y media andando de aquí a la plaza en el que se quiera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!